Ya, entonces estamos ahí yendo a hacer una constatación. ¿Anteriormente ya se constituyeron a la institución o no? Nosotros como dirección regional no, pero tenemos toda la información. Hemos estado haciendo seguimiento, coordinando con la directora también, para ver esta problemática, en vista de que también hay, ¿no?, de que los padres de familia demandan el cambio de directora o de algunos profesores. Entonces, sin embargo, esto lo tiene, lo maneja el ministerio con CAS Minero. Entonces, ellos pagan, contratan. Es un trato particular del ministerio de educación. ¿Y hubo una respuesta a través de la dirección? Sí, efectivamente. El mismo día nosotros reportamos, cuando nos enteramos que los padres de familia estaban tomando, los estudiantes estaban tomando locales, pero había una imagen de que había dos madres de familia, ¿no? No eran todos tampoco. Y tampoco eran estudiantes. Entonces, nos hemos percatado. Pero, sin embargo, nosotros, como es nuestra función, hemos comunicado inmediatamente al ministerio de educación para que pueda tomar cartas en el asunto. Y hay demandas, ¿no?, que se tienen que de alguna manera atender. Ahora estamos con el especialista, ya constituyéndonos, yendo al mismo cuadro. ¿Esas demandas son justificadas? ¿Ustedes han asistido para poder ver in situ? Sí, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a constatar, efectivamente, cómo están las camas, porque ahí se faltan colchones. Y es cierto que puede faltar, porque, mira, se le implementa... ¿Cuántos años ya pasaron ya? Entonces, de repente requieren también una renovación, ¿no?, en cuanto a las trazadas. Ellos dicen en cuanto al uniforme, por ejemplo, ¿no? También se les ha dado sus platos. Entonces, en algunos casos vamos a verificar todo eso. El tema, por ejemplo, de alimentación, del cual es uno de los puntos también, y otros como servicios básicos y ellos, ¿cómo, a nivel de qué estaría, profesor? ¿Qué información tiene usted al respecto? Sí, mira, la alimentación lo cubre, pues, el ministerio, ¿no? Pero el local lo cubre el ministerio a través del gobierno regional. No estamos pagando 35 mil soles. También hay una demanda de aumentar, en vista de que en el mes de febrero fuimos también para nuestro personal de la dirección regional, ha ido a negociar, ¿no?, juntamente encabezados por el gerente de desarrollo social, en vista de que este local de Chucuito corresponde a la prelatura de Juli y otros accionistas también son la prelatura de Ayaviri y Sicuani. La mayor parte de ellos es Ayaviri y Sicuani, por la cual nos reunimos en Ayaviri y planteamos también que pueda, de repente, el ministerio aumentar, ¿no?, porque nos piden 45 mil. Ahora estamos pagando 35 mil por mes. Entonces nos pide por lo menos a 40. Estamos en esa negociación con el ministerio, sin embargo, preocupados por la construcción definitiva para que no haya este tipo de problemas. Este alquiler se incrementaría, entonces, el precio del alquiler, ¿no? Hemos quedado para gestionar un incremento, en vista de que ahora se ha quedado con los 35 mil soles mensuales. Ahora, con este diagnóstico, ¿para cuándo ya tenían una información consolidada? ¿Qué es lo que está faltando en el COA? Sí, tiene que ser, por ejemplo, en presupuesto, tenemos que programar para el año. No podemos programar porque ya toda la programación es para fin de año. Entonces, de repente, en octubre, noviembre, se le incrementa para el año. ¿Y cuánto sería el incremento al cual? De repente, unos 5 mil soles, ¿no? A 40 mil soles, porque ahora estamos pagando 35, sería 40. Claro, ellos demandan también, pues, 45 mil, pero también hay que pensar, ¿no?, de que son estudiantes los que se van a beneficiar. Finalmente, profesor, la canalización de estos petitorios o el pliego de reclamos que se tiene, ¿ante quién lo van a elevar? ¿O es de parte suya, como director de educación, podría usted solucionar esto? Sí, nosotros estamos yendo para dar las facilidades, para viabilizar. Sin embargo, el especialista del MINEDU es el que va a tomar nota y él es el que va a comunicar también a la sede central y dar, pues, respuestas a este petitorio. Es decir, ¿no depende del gobierno regional de Puno y la dirección de educación? No, es otro modelo educativo. El modelo educativo, nosotros estamos comprometidos en monitorear y ayudar en...